De la Chacra a la Hoya es el primer festival agropecuario y agroindustrial en Lima Norte que ofrece productos naturales de las tres regiones del país. En este importante encuentro participaron más de 20 asociados emprendedores provenientes de las diversas regiones del país, quienes ofrecieron sus originarios insumos para propiciar el bienestar familiar y la buena salud. Son productos de la Chacra a la Hoya, se dice directamente del productor al consumidor, sin intermediarios. Tenemos incluso lo que es el TOCOS, productos altoandinos, que son para el sistema gastrointestinal, urinario. Tenemos la anchoveta en cuanto a alimentación, la anchoveta es rico en aceite omega, no eso nutre. Tenemos con tomate, con mostaza, o sea más al día para que pueda gustar a la canasta familiar. En la feria se exhibieron productos básicos de la canasta familiar, como las verduras, tubérculos, carnes de res, abarrotes en general, embutidos y frutas de la estación. Decenas de amas de casa y amantes de la cocina se mostraron sorprendidas por los bajos precios. Estaba viniendo de Guaral directamente, traiendo paltas natural, naranja guando, pecanas, mandarinas y chirimoya. La mandarina está a sol, la palta 2 soles, la manzana israel a sol 50 y la naranja guando 2,80. Y la pecana 26 soles el kilo de Guaral guando. Mucho más barato que en los mercados. Claro, estamos traiendo directo nosotros, sin intermediarios. Yo vengo en la misma chacra de Guaral. He venido traiendo relleno, el cabanosi, los embutidos de guacho. Todos estos productos hemos traído a precios muy por lo bajo. La salchicha guachana 10 soles, el relleno 4 soles, la salchicha con carne de soya está a 16 soles. El cabanosi tenemos a 20 soles. Acá a precios del pueblo, acá a independencia. Ese naranja guando está a 5 soles. ¿Cuánto le ha pasado? A 2 soles tanto, 2,50 creo. ¿Qué va a llevar hoy día? Voy a llevar palta, medio kilo nomás. Asimismo, el festival albergó los mejores alimentos naturales, ricos en vitaminas y proteínas, que ayudan a prevenir enfermedades hepáticas, respiratorias, cardíacas y entre otras. Yo traigo los productos de Arequipa, del Valle del Sur de Arequipa, Yauca, específicamente los aceites de oliva. Virgen y extravirgen. Es un aceite 100% natural, ecológico, bueno para la salud. ¿Por qué? Porque no le genera grasas saturadas. Y al contrario, es saludable porque con eso se pueden hacer tratamientos para limpiar su vesícula, riñones, hígado, ¿no? Y se consumen ensaladas, en sus arroz, guisos, ¿no? Todos son productos naturales, de hecho es a base de pura fruta y no usamos colorantes, no usamos esencias y por lo tanto son saludables, ¿no? ¿Los precios finales son? Nosotros como somos productores, damos a precios realmente cómodos, accesibles al mercado, están en 6 soles la unidad, ¿no? Tenemos presentaciones de un litro a 6 y las de personales a 2 soles, ¿no? El evento además promovió la asociatividad entre los campesinos para vender sus productos en forma conjunta.